Música No necesito que diga aprender Sin saber bien, como ni con qué A veces dije, pero no lo hice Siempre lo hice, nunca sabía Música No necesito que diga aprender A veces dije, pero no lo hice Siempre lo hice A veces dije, pero no lo hice Siempre lo hice Siempre lo hice Y no lo hice Siempre lo hice Y me queda mucho 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!